El antioqueño Sergio David Díaz consiguió en Portugal su primera medalla en la Copa Mundo de Canotaje y ahora se alista para otra competencia en el viejo continente. La meta es clasificar a Tokio 2020 y todo indica que va por muy buen camino. Antioquia rema por Colombia en aguas del viejo continente. El antioqueño Sergio David Díaz logró una medalla histórica en la Copa Mundo en Portugal. Ahorita estamos disfrutándolo al máximo, muy contentos por lo que sucedió en esta primera Copa Mundo, ya que es un resultado histórico para Colombia. Un bronce internacional que refleja el crecimiento del canotaje en Colombia. Contentos con lo que hay, con lo que, como nos venimos sintiendo, pues que es muy importante. Motivado con el podio en Portugal, Sergio tomará su remo para marcar diferencia en la siguiente parada de la Copa Mundo. El evento está difícil porque casi todos los países presentaron dos competidores por prueba. En Hungría comenzará la segunda parada y Sergio irá por otro logro para el deporte colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!